Comienzan las críticas a las declaraciones de primer ministro británico David Cameron en cuanto a la reducida apertura del Reino Unido a los refugiados. Cameron había dicho a los parlamentarios que el plan de reubicación de personas vulnerables existente se ampliará a otras 20.000 personas que actualmente viven en campamentos en Siria, Turquía y Jordania y que puedan ser reasentados en el Reino Unido en 2020, esto como una acción de responsabilidad moral. De acuerdo con la opinión de The Guardian sobre la crisis de los refugiados, el gobierno del Reino Unido no puede abrir sus fronteras a todas las personas que huyen de la guerra en cualquier parte del mundo, pero esto no es excusa para la determinación vergonzosa del gobierno de mantener nuestras fronteras cerradas a tantos refugiados. La gente tiene diferentes puntos de vista al respecto. Depende de cuántas personas estén llegando, así que creo que deberían permitir un número de personas que vengan al Reino Unido, por ejemplo, no creo que ellos deban aceptar mucho más que Alemania, porque creo que 800.000 personas es mucho, tal vez se pueda calcular algo nuevo en sus diferentes factores. Diferentes cosas que afectan al Reino Unido es la economía, por lo que debe haber un límite, es lo que pienso. Caritas en Reino Unido dice que también hay respuesta pública a la crisis de refugiados y muchos cientos de personas se han reunido en una manifestación en Oxford para dar la bienvenida a los refugiados y para pedirle al gobierno que acepte más refugiados. Las manecillas del Big Ben marcan las horas para la llegada de los refugiados sirios que tendrán en el Reino Unido una oportunidad para preservar la vida. Camina el tiempo sin saber el número de vidas. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.